Para eso fui creado, para seguir lo mismo que el Maestro Jesús Burlas, ofensas, pero a la vez milagros y esperanzas que ocurren acá Porque no vaya a creer que yo soy moneda de oro para caerle bien a todo mundo Así como hay personas que me quieren ver bien, también hay personas que me desean lo contrario Afortunadamente yo tengo un aura protectora Tengo legiones de ángeles que me cubren Tengo una cubierta angelical que me sirve Tengo ángeles con cuerpo y ángeles sin cuerpo No necesito de armas físicas, mis armas son armas espirituales Se las puedo transmitir a ustedes para que salgan adelante Para que logren el éxito, para que logren el triunfo y para que logren la esperanza Retomo los trabajos que otras personas no le hayan terminado Y le doy fin a este problema, a esa angustia, a esa dificultad Lo pongo a ganar el día de hoy en mi consulta chance o lotería Atiendo únicamente con cita previa en mi dirección que le daré vía telefónica No me exhibo con mi dirección por todo lado porque me gusta que mi casa sea una casa privada En un sitio privado porque es un santuario Es una casa de paz, de tranquilidad Donde no todo el mundo tiene que estar señalando cuando usted sale o cuando usted entra Soy Sebastián Santeiro, soy espiritista y parapsicólogo Trabajo con plantas medicinales, con raíces, con cortezas Trabajo con nitratos, estratos también Trabajo con las cáscaras, las hojas de las plantas, de los árboles Para curar llagas, heridas Para curar personas desahuciadas por la ciencia médica Usted que ha sido desahuciado por la ciencia médica y perdone que le señale Que el hombre de bata blanca ha estudiado en diferentes universidades Con cuantas carreras le ha dicho que no puede hacer nada y lo ha mandado a morirse a su casa Llámeme Yo le curo, yo me comprometo Firmo documento notarial que me comprometo a curar su salud Por medidas espirituales Porque yo trabajo es así Trabajo de cuenta mía y trabajo con conocimiento Para que usted sepa con quien está hablando Le doy número sellado, número garantizado, número de por vida, número hindú Número autenticado para que gane por notería Para que gane el mismo día que venga a la consulta Porque tengo el conocimiento de los astrales, de los planetas Para que usted gane Yo conjugo los números Y por medio de su nombre le saco el número de por vida Por medio de su huella dactilar, digital como la llave Le saco el número hindú Y por medio del astral de su ombligo le saco el número ganador Porque todo se trabaja dentro del cuerpo Los chácares del cuerpo Dentro de su cuerpo hay tres porciones de vida La espiritual, la mental y la física Todas ellas directamente se pueden lograr